buenas chicos bueno lo que os traigo en el vídeo de hoy es un tema que creo que es importante hablar de él creo que es algo que puede mejorar vuestro winrate y que al final os puede hacer ganar más y es algo también de lo que se han dicho muchas cosas que yo considero que son absurdas y que al final creo que es para comer un comeros un poco la cabeza y llevarlos hacia una línea de pensamiento que simplemente lo que quieren es venderlos más pero no que ganéis más así que bueno el tema que vamos a tratar hoy es interpretación de datos del hub vale al final el hub para mí es una herramienta muy útil yo considero que prácticamente la mitad de mi winrate viene de saber interpretar bien los datos del hub y adaptarme en consecuencia y esto no quiere decir que os haga falta una muestra inmensa de manos para interpretar un hub vale por ejemplo con unas pocas manos podéis establecer un perfil y dos líneas que digamos contra la némesis inexistente contra el jugador que juega el gt o perfecto dos líneas que en una mano tendrían el mismo v puedes tomar según el perfil que estimemos una línea u otra en la que el v por ese perfil vaya a ser ligeramente superior vale este sería pues por ejemplo una de las aplicaciones cuando tenemos pocos datos sí que es verdad que se pueden llegar a cometer errores de interpretación de la muestra hay uno que se comete muy habitualmente que es con muy pocos datos darle mucho valor a lo que trivete a un jugador sobre todo cuando el valor es alto es un error que veo cometer y cometer y cometer y lo estaba viendo años y años vale entonces es así que hay errores de este tipo que pues con este vídeo voy a tratar que corrijáis y que hagáis un buen uso del hub y una buena interpretación de los datos del hub entonces voy a empezar poniendo hojas de regulares más que nada como ejemplo voy a hacer un poco aquí al lado supongo que los pondré por ahí y vamos a ver distintos tipos de muestra vale no me voy a centrar en los datos de los hats simplemente es para que tengáis una referencia entonces regulares vale vamos a empezar por regulares menos de mil manos con menos de mil manos yo no me suelo fijar mucho en los prácticamente ningún dato vale me fijo en el vp y preflop raise three bet one was of love y wonder at the showdown si ya me acerco más a las mil manos y al señor en concreto tienen un vp y p medianamente normal en plan 25 no es un tío que tiene un 15 vp y p ya me empiezo a fijar un poquito en el river bet en el river bet y en el folder river bet porque porque al final son datos son datos generales no son datos de líneas concretas y recogen muestra vale al final estos datos que he comentado lo que me sirven es para hacer una idea del perfil del jugador si tiene un vp y un vp y p elevado un preflop raise también elevado un sirvet elevado como su flop alto una entrada solo un poco más bajo como su flop de momento vete a bastante en river fall de a poco por ser que estoy ante un perfil porque va a ser un poco cabroncete vale y tomaría las líneas con mis manos borders en consecuencia pero las manos claras la seguiría metiendo en las líneas que tienen que ir vale entonces esto es uno de los errores que se comete muy habitualmente que es ver un perfil con 800 manos 700 las que sea y pues bueno pensar que en su trivet de 18 es que el tío se está pasando en cuanto a lo mejor cuando tengamos 5000 manos de ese jugador ese trivet de 18 va a ser de 9 vale esto es uno de los errores que ya he comentado antes más se cometen entonces importante solo con este numerado de manos os fijáis en los datos que os he comentado y establecéis un perfil luego tendríamos otro gap que yo diría que es de 1000 a 3000 manos en el que quizás se pueden mirar algunos datos más en concreto podemos fijarnos un poquito más en los or es en cuanto abre sí que van a seguir teniendo algo de varianza pero aquí ya se suele podemos fijarnos un poco más en estos datos lo que seguiría sin mirar aquí son datos el foldal cibetentar datos de en líneas más tardías son líneas muy concretas vale porque al final no los datos no son suficientes si tendiéramos más a las 3000 manos sí que puedo ya acercarme a coger los false en flow el fold ip y el fondo op haría una media y vería si es un tío que foldea de más o de menos me fijaría en los colores los colores también con esta muestra son importantes por ejemplo tenemos un jugador que en los colores los números que son así color carne que son agresiones contra muestras de debilidad los tiene altos luego un software lo tiene alto pues ya estaría ante un perfil que posiblemente sé que me va a presionar algo de más las líneas pasivas vale sí por poner otro ejemplo si veo que tiene los números amarillos que son los folds y los números los marrones que son los folds después de muestras de pasividad los tiene elevados pues ya sé que voy a estar seguramente ante un perfil que va a ser más folder vale pero no tomo con estos datos sigo sin tomar prácticamente ningún dato en concreto luego ya pasaríamos al gap entre 3000 y 6000 manos aquí ya sí que le doy algo más de fiabilidad a los datos que son en el flow en el tar no mes no les suelo dar aún mucha fiabilidad suele aún haber bastante varianza pero ya en el flop sí que suelo darles algo vale siempre aquí sigue habiendo varianza incluso los datos del flop cinco puntos arriba cinco puntos abajo pueden llegar a irse vale de lo que es la realidad pero ese sería más o menos el rango en el que me movería no miraría a datos de o sea no le daría una fiabilidad muy alta a datos como por ejemplo el foldal forbet o el forbet posicional vale si miro el forbet con esta muestra por ejemplo el forbet general pues si veo que tiene un 25 pues sé que va a ser un jugador agresivo o sea que agresivo en cuanto a forbet sé que van a ver situaciones en situaciones en las que la gente se está pasando de forbet que este jugador seguramente tienda a pasarse de más con blas vale por ejemplo por poner un ejemplo luego ya estaríamos en el gap de 6000 a 10000 manos vale además estemos cerca de las 6000 pues bueno el tar ya me puedo fijar un poco más va a tener algo de varianza pero la start va a ser más sólida por ejemplo la cibet entrar o el foldal cibet entrar el forbet el foldal forbet generales ya suelen ser más sólidos se van a ir unos poquitos en números arriba y abajo pero no va a variar mucho de ahí vale además me acerca las 10.000 manos en este caso pues ya podría fijarme en datos también van a tener algo de varianza vale pero podría fijarme en datos como el five bet el foldal five bet el forbet posicional pues miraría los casos para hacerme un poco una idea pero tampoco estos datos que acabo de comentar les daría mucho mucha mucha fiabilidad concreta vale por ejemplo otro dato el one one river bet dependiendo del sizing pues tampoco con esta muestra suelen ser muy fiables vale si solo ese jugador solo utiliza dos o tres seis pues ahí va a haber más fiabilidad pero a la que tenga un set de sizing pues va a haber que fijarse bien vale si vemos que un número o sea el one one over bet está disparado a ganancias y él cuando hace dos tercios el tamaño neutro gana muy poco pues si el gap es muy grande pues ya sé que dónde van a estar los blaps y dónde va a estar el value vale pero no si no existen estos gaps y los gaps son muy ligeros entre entre sizes no le daría excesiva fiabilidad luego ya pasaríamos al último grupo que serían más de 10.000 manos no he puesto más no he puesto 20.000 ni nada porque creo que recoger más muestra de 10.000 es complicado pero bueno cuando tenemos ya más de 10.000 manos pues todo lo que hemos ido comentando pues vemos que hay datos que vamos pasando a ya tenemos suficiente muestra pues aquí ya el fold en el tar va a ser bastante bastante fiable el cibet en tar también va a ser muy fiable datos que van a seguir sin ser del todo fiables y tenemos que tener cuidado pues el forward posicional pues también ojo miremos el número de casos raise en el tar miremos el número de casos vale al final estos datos cuando tenemos pocos en pocos casos nos sirven para saber si es un jugador que va a tener una tendencia o no va a tener una tendencia parece que rey sea parece que no rey sea vale cuando tengo pocos datos de una estat en concreto sucede esto por ejemplo imaginémonos ahora que se me ha ocurrido un ejemplo un jugador del que tenemos mil manos que ya lo hemos comentado tenemos mil dos mil manos incluso 800 600 y el jugador tiene un 30 de raise en el flop contra la cibet miramos el número de casos ya han sido 20 30 casos pues oye sabe rey sea del flop no si tenemos otro que en los mismos casos prácticamente mismo número de manos no ha rey sea de una mano pues parece que va a ser un rival que no nos va a rey sea del flop que nos rey sea en el flop tiene más que sea un jugador que puede rey sea del flop tiene por ejemplo bastantes implicaciones a la hora de cibetear unas manos o no cibetear las vale entonces esto sí que es importante y poco más vale ahora vamos a pasar a ver situaciones de recreacionales porque sí que varía un poquito la variación principal vale entre recreacionales y regulares es que los recreacionales al tener más vp y p los datos postflop vaya cogen fiabilidad más rápido imaginaros un regular con un vp y p del 25 y un recreacional con vp y p del 50 pues la muestra de dos mil manos de un regular es la misma que la de ese recreacional con mil manos vale además los recreacionales suelen ser como muy extremos en sus líneas muy agresivos normalmente o muy pasivos o muy folders o muy colors entonces al final incluso esas mil manos que eran como dos mil del regular pueden incluso llegar a ser tres mil del regular mil del recre vale más o menos misma fiabilidad quería empezar comentando esto vamos a poner algunos ejemplos vale por ejemplo empecemos con un hat del que no tenemos casi manos vale tenemos muy poquitas manos en que me fijo aquí aquí lo primero que hago yo es definir qué creo que es un recreacional o un regular en que me baso pues me va a saber tiene cien ciegas y recarga el stack seguramente es un regular tengo un color yo tengo las notas en un color para posible recreacional y posible regular que los asigno si tengo pocas manos de ese jugador vale entonces si le veo que no hace tercios en el flop que no hace over bets y tal normalmente le suelo asignar recreacional más si le ha caído el stack y no ha recargado pues le asignó la de posible recreacional si veo que es un jugador por otra parte que recarga que ha hecho algún test y tal pues directamente le pongo el colorcito de posible regular vale ya cuando tenga más muestra mejorar esta clasificación luego cuando ya tenemos un poco más de manos del recreacional unas 200 150 300 ya sobre todo si el vp y p se separa mucho el pre flow race ya podemos saber que es un que ese gap es es un recreacional otra cosa en la que nos podemos fijar aquí si el gap no es mucho es en el call call que tenga en la small blind y el call call que tenga en el button si tiene call calls muy exagerados posiblemente va a ser un juego recreacional vale entonces con estos datos pues bueno me puedo fijar en algunas tendencias como por ejemplo tenemos aquí que es un jugador que los rositas los bets contra muestras de pasividad los tiene muy altos entonces puedo meter algunas manos que quizás estaría cibeteando las puedo meter en líneas para inducirle y bueno justo en este ejemplo vemos que tiene un buen hueso flow muy bajo pero estos números los tiene disparados y si que blufea el river o sea sería un perfil que a lo mejor una mano que en una línea tengo dudas de cuál sería la mejor pues tiraría más por la línea de jugarla pasivo para ver para comprobar si estos datos son ciertos vale lo probaría y ya según eso aunque vea y demás pues le asignó un tipo de jugador a ese recreacional ya que aún no tengo suficientes manos cuando ya tenemos aproximadamente unas 600 700 manos de un recreo cosa que es algo difícil ya podemos darle un poco más de fiabilidad a los datos y al perfil vale podemos ver si es un perfil agresivo si es un perfil más pasivo pero ya podemos entrar en datos vale podemos ver si por lo general con todos los datos del flop de además en el flops y en el tar parece que tiene parece que importante tiene tendencia a overfoldear en el river river y las estas de river ya hemos comentado incluso en el caso de antes de tener poquitas manos unas 300 200 nos servirían para hacernos a la idea de qué tipo de jugadores vale y poco más que comentar simplemente con estas manos ya podemos ser un poco más concretos con los recreacionales a la hora de establecer un perfil y de fijarnos en los datos concretos que he comentado y luego ya vienen los recreacionales de los que tenemos un montón de manos tenemos 2000 manos 1500 manos que esto es buenísimo vale en estos casos ya podemos mirar mucho más estas en concreto por ejemplo este ejemplo que tenemos aquí pues bueno tiene unos folds en flop inexistentes pero luego ya vemos que en el tar le podemos presionar bastante le podemos presionar bastante en el river en el river vemos que no blufea una vale ya podemos fijarnos bastante más en datos en concreto y dicho esto ya supongo que habrán desaparecido los hats me voy a poner en medio y nada espero que el vídeo os haya gustado mucho que os sirva que es lo importante no olvidéis suscribiros y ver los vídeos hasta el final y si no dejarlos corriendo que posicionamos mejor y poco más no os olvidéis tampoco de seguirme en twitter y demás y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego